Siempre igual Es imposible, es imposible quitarme de ella Se vuelve mi dolor En la alegría Desde mi mundo Esta es mi vida En mi consuelo Me quita el dolor Que llevo mi cuerpo Siempre igual Siempre igual Siempre cumpliendo condenas Siempre igual Siempre igual Siempre con esta pena Siempre igual Siempre igual En esta maldita prisión Quiero mi libertad Ya he cumplido mi condena Quiero volar Quiero sentir Mi libertad Vente en mi mundo Vente en mi vida Que mi consuelo Me quita el dolor Que llevo en mi cuerpo Que mi consuelo 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 Vente en mi vida Que mi consuelo Me quita el dolor Vente en mi vida Gracias.